Los habitantes en La Javilla, en Sabana Perdida, dicen estar huérfanos de autoridades. Explican que tienen todo tipo de problemas y nadie se conduela de ellos. Como estamos, el agua sucia, muchas enfermedades. Yo misma duré siete de interna de ese mosquito que anda, no tenemos luz. Algo que les preocupa a los moradores del barrio es la ola de atracos que se ha desatado en el sector. Por aquí no viene la policía, no viene la policía patrullada, hay mucha delincuencia, por ahí han tracado mucho, cuando van bajando para abajo, atracan mucho, porque es que la luz no dura. Ahí mismo en estos días un hombre, ya a las seis de la mañana, totalmente de día, lo atracaron. Ahí mismo vino un motorista, yo no lo vi y lo atracó ahí. Y aquí también, ahí en esa bajada, atracan mucho, sucede mucho atraco. Una cañada en mal estado también les afecta. Todo el mundo tiene el cético pegado de ahí. Y por aquí, todo el mundo está enfermo, los niños están enfermos. ¿Hay muchísimos mosquitos? Sí, muchísimos mosquitos. Los residentes en Las Avellas llaman al síndico Francisco Fernández a enviar una comisión para que haga un levantamiento de los graves problemas que tienen. Para Super Noticias, Mariluz Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!